Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Que sean necesario para poderlo pasar Pasar, perdón Y pues nada, vamos a darle Aquí vamos a buscar Vamos a ver que tal nos va Tengo ya un video grabado De Clash Royale Con un invitado de De España Bueno Aquí Vamos a ver si tiene cositas Tiene limpia su aldea, muy bien Y no tiene nada, pero Voy a bajarle un poquito Aquí al Multimedia Tiene mucho volumen por lo que veo Y pues no va a lograr No va a dejar que yo logre hablar Y pues Disculpen de igual forma Si se escucha un poquito de ruido, tengo prendido El ventilador Para que pues Me deje Me de un poquito de De fresco Y pues yo puedo hablar Lo tengo bajo Pero es bueno No pasa nada Vamos a entrar Vamos a entrar por donde está Vamos a entrar Con esto que tengo aquí No importa No era eso lo que iba a tirar No me Quedan las arqueras Vamos a quitar Todo esto que está aquí Que es lo que me interesa Que se elimine Y Vamos a entrar a tope Por donde está El multimortero Una vez que tire todo esto Vamos a entrar por ahí A ver que tanto quitamos Llevamos un 44% Espero que podamos quitar un poquito más Un no sé Un 50% Muy bien 53% Vamos muy bien Muy bien Muy bien Y no sé por qué las arqueras Se pusieron a tocar Eso creo que son un poquito estúpidas No pasa nada Si lo logro quitar Le voy a dar El récord Pero no No lo hicieron 53% No me lograron sacar las dos estrellas Espero haya ganado Vamos a ver No perdí Nada más por lo que escuché Porcentaje igual Pero dos estrellas Perdón por abrir el chat Ahí me confundí Vamos a Vamos a darle ya Lo que nos interesa un poquito más Es pues Mejorar todo eso Irle mostrando Cómo voy a subir con mi aldea Y bueno Ya les dije En el video De De Clash Royale De Cómo voy a hacer El sorteo El sorteo Pues va a ser Con el hashtag Cuando fue mi primer video Y de lo que digo A lo último Pues de mis videos Y Pues nada El primero Pues Se va a ganar Unas Unas gemitas El otro igual Pero Un poquito menos Pero nada Creo que el sorteo Va a ser Como dentro De unos Diez días Para que sea Algo top O sea Algo bien hecho No No sea mentira Ni nada De esto Y pues Que sea algo bien Y pues que sea seguro Tiene Tiene muchas estructuras Por la parte De afuera No sé Si cambiarlo Vamos a hacerlo Vamos a cambiar Este Vamos a poner Vamos a poner Alqueritas Aquí Una nada más Para poder eliminar Eso Porque no pasa nada Vamos a Meterlo aquí Vamos a hacerle Pedazo Toda esa Cochinada Que tiene de aldea Porque si le vamos A ganar a este Este lo tengo yo Pensadísimo Muy bien Y me viene valiendo Suerte Todo a lo que vamos Ahorita Vamos a hacerle Pedazo Todo a la aldea Muy bien Llevamos 32% Vamos a quitar Todo eso Esos barbaritos Del demonio Que se jalan Para donde no deben 55% Se quitan Esa parte Jeje Ni modo Nos vamos a quedar A 60 Si A 60% Nos vamos a quedar Esa bombita Nos jaló un poquito El valor Y pues ni modo Creo que esta Si la podemos ganar Porque El otro Creo Tenía un poquito Más subida Sus tropas Y No me hizo nada Si la ganamos Ya tenemos 288 Creo que vamos a A dejar mejorando De una vez La torre de reloj 220 mil De oro Y me pide El boludo Este Del bebé dragón Me pide 240 mil Creo que Con esta Que hagamos Ahorita Nos la vamos Vamos a llevar Muy bien Vamos a sacarlo Con unas gemitas De igual forma Vamos a atacar Porque Pues nada El video Está hecho Solamente Para decir El día Como les comenté Amigos Creo que va a ser Dentro de 10 días Más o menos Contra este chino Contra este chino De gemas De gemas De gemas Pues no Vamos a eliminar Esto para que no Se entretengan Mis bárbaros Y vamos a meter Los barbaritos Los barbaritos Ahí de lleno Me imagino Que ha de haber Alguna bomba Ahí Claro que sí Hay una bomba No importa Llevamos 18% Esas cerqueras Ojalá Llegan Algo bueno Vamos Ahí 22% 27 Podemos Algo Rescatable Creo No vamos A quedar A 35% Creo Que pude Haber Entrado Por este Otro Lado Para sacar Porcentaje No importa Vamos Esto es un juego Nada más Venimos a divertirnos No pasa nada Y pues Pero ganamos Logramos ganar El solamente 27% Ya tengo Para mejorar Mi bebé dragón Tengo para mejorar De igual forma El rompemuro Pero Vamos por el bebé dragón Para mejorarlo Y dejarlo Parejo Y pues Nada Lo interesante Aquí del video Pues era Decirles eso De cuando va a ser Mi sorteo De gemas Que lo prometido Es deuda Como se los dije No les miento Así va a ser En twitter De igual forma Lo voy a poner En mi página De face Igual Y pues nada Espero que les haya gustado El video amigos Y recuerden que Para plenos De punisher Hasta la próxima